Pero un momento, señor Casado, creo que usted ha calificado los indultos de inconstitucionales, no se lo sabe. Artículo 62 de la Constitución, ¿lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la elección. A usted, señor Abascal, lo de las vacunas o con las vacunas le pasa como con la mili y los chiringuitos. Hace ver que hizo la mili y no la hizo, hace ver que los chiringuitos son malos y ha vivido toda la vida de un chiringuito, yo estoy convencido que se ha vacunado. Lo que pasa es que quiere agarrar o quiere interpelar cuatro votos en base a esa patraña. Vox representa a los explotadores, votante de clase trabajadora de Vox. Si votas a Vox, estás votando al jefe que te explota, al juez que te condena, al periodista que te miente o al homófobo que te pega. No son de los tuyos. Ser patriota no es llevar la bandera más grande en la mascarilla. Ser patriota es, por ejemplo, intentar acabar contra la estafa de las eléctricas a la ciudadanía y esta gente vota en contra. Queremos menos racistas subvencionados. Pero en un país en el que se le retira el acta de diputado a un diputado de izquierdas por la denuncia falsa, repito, falsa, de un policía, mientras aún aquí en este país no se sabe quién es M. Rajoy, el miedo, el temor, no solo lo tenemos que tener nosotros. En un país en el que criminalizar y ridiculizar a menores migrantes, a feministas, a transexuales, a musulmanes, a gitanos, a independentistas o a sindicalistas, se ha normalizado. Este es un tiempo en el que el líder de la oposición se va a una misa por franco. Pero la pregunta no es qué hace el líder del PP en una misa por franco, la pregunta es qué hace una misa por franco en este país. La diferencia entre Ayuso y Monasterio es Ayuso a las cuatro de la mañana. Vox, en los últimos tiempos, votante de Vox, de clase trabajadora, ha votado en contra de la subida del salario mínimo anteprofesional, ha votado en contra de subir las ayudas a dos ERTE, ha votado en contra de la provisión de despidos durante las bajas, ha votado en contra de la subida de pensiones, ha votado en contra de preservar el planeta, ha votado en contra de cualquier política para defender al colectivo LGTBI, ha votado en contra de las ayudas, de cualquier ayuda contra la violencia de género. Vox no representa a la España que madruga. Una mujer trans es una. Una mujer trans es grande. Y una mejor trans es libre. A ver si así lo entienden. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará todos y todas. Aquí el señor Espinosa de los Monteros se ha mofado. Espinosa de los Monteros tiene lo que tiene, se ha publicado lo que se ha publicado y se cree inmune. El spoiler es que lo es. Es inmune. Lo es. Y está envalentonado. Ha dicho que su casa, la cual no pagó las obras, no solamente tiene cuatro plantas, sino que tiene cinco. Sino que tiene cinco. Está muy bien. Está muy bien. Más chulo que un ocho. Está muy bien. Yo aquí me dirijo a la clase trabajadora que le suena bien eso. Si eres un hijo o eres una hija de clase trabajadora y Espinosa de los Monteros tiene cinco plantas en su casa y a ti te cuesta pagar el alquiler en un piso miserable y votáis lo mismo, ¿quién se equivoca? ¿Él o tú? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Probablemente tú. Muchas gracias.